Cuando inicie la Copa del Mundo, gracias por llamar. Ah, bueno saberlo, muy bien. Oye, ¿quién te estaba hablando, eh? Arbañanos. Ah, y luego te habló Bermúdez, ¿no? No me crees, ¿verdad? Pues llama, consulte. Ahora en solo dos minutos, con un costo de tres nuevos pesos el minuto. Hola, ¿cómo estás? Soy Raúl Orbañanos, gracias por llamar. Entérese de la información deportiva de México. ¿Con quién estaba en el teléfono? Con Raúl Orbañanos. Para saber más de deportes, Comuníqueme con él. Consulte a consulte.